Bien. Oiga, retomemos el tema de Odebrecht que sigue creciendo y no por cosas positivas, sino muy sospechosas. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, un íntimo amigo del presidente en funciones, Danilo Medina, él ha admitido que ha recibido de parte de Odebrecht 92 millones de dólares, dicen las autoridades que fue para repartir dinero entre funcionarios públicos, o sea, para COIMAS, y él dice que lo que pasa es que él es amigo del presidente Danilo y que él recibió esos 92 millones en razón de sus servicios. Entonces la pregunta es, ¿un millonario como este dominicano qué servicios le puede prestar él a Odebrecht? Debe ser hacerle casas a él, mansiones, ¿qué? Doctor Rito, o sea, ¿cómo se puede tratar o intentar justificar eso y decir que no, que se lo pagó Odebrecht por servicios? ¿Qué servicios le puede prestar un individuo a una empresa como Odebrecht? ¿Le cabe eso, le cuadra ese tipo de argumento o hay algo de cinismo en eso que alega el amigo del presidente Medina? Toda vez que la Procuraduría de República Dominicana está muy activa, ¿no? Esa es la pregunta. Cuando a uno lo agarran con las manos en la masa, no tiene más remedio que tratar de inventar la excusa que fuera. Cuando a ti te encuentran la plata y tú no puedes justificar que tienes 90 millones de dólares que no tenías antes, lo único que puedes decir eso fue uno de los servicios que yo presté. Ningún servicio de ninguna naturaleza en un país como República Dominicana vale 92 millones de dólares. 92 millones de dólares, por donde lo mires, que ha recibido un funcionario, es un soborno, es un... Este es un amigo del presidente. Bueno, es que uno cuando habla de funcionarios, nadie, nunca va a encontrar un cheque que diga págese a la orden de Ricardo Martinelli o de Juan Carlos Varela o de Martín Torrijos, de nadie, porque eso utilizan precisamente... Y especialmente aquellas personas cuyos ingresos o cuyo patrimonio les permite manejar esas cifras. Si encuentran 10 millones de dólares en la cuenta de Rubén Murga, van a decir esa plata de dónde salió. Pero si encuentran en la cuenta de Ricardo Martinelli 10 millones de dólares adicionales a los mil que puede tener, a nadie le llamó la atención. Entonces, es natural que uses a tus amigos, pero si es un amigo íntimo del presidente que recibe de Odebrecht 92 millones de dólares, eso es, ahí se le ven las orejas al burro. Lo que va a hacer es que Odebrecht sí dijo que ese dinero lo dieron para pagar coimas. O sea, ahí hay un problema serio que tiene este hombre. Pero por supuesto, porque está haciendo... En la delación, todos los funcionarios dijeron que el dinero ese era para pagarle coimas a los funcionarios dominicanos. Entonces, él tiene un serio problema de blanqueo de dinero, que es un delito internacional. De manera que es muy fácil también que los Estados Unidos, porque toda la plata de los estados, toda la plata, toda transferencia bancaria pasa por uno de los dos, o pasa por Suiza o pasa por Nueva York. La inmensa mayoría de todo lo que pasa por aquí pasa por Nueva York. Y los Estados Unidos se ha arrogado ahora, yo con razón o sin ella, la facultad de perseguir a todas las personas que alguna vez utilizaron su sistema bancario para este asunto, para estos... Este es otra vez, lo hemos dicho muchas veces, el caso de la FIFA. La FIFA no hizo nada en los Estados Unidos distinto de utilizar el sistema bancario de los Estados Unidos para transferir coimas y ellos fueron los que se encargaron de tener a la mitad de los directivos de la FIFA. Eso es lo mismo que ha pasado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ellos no sobornaron a nadie. Coderbrecht no sobornó a nadie en los Estados Unidos. Además, tienen una obra, creo que es en el aeropuerto de Miami, donde la siguen haciendo, pero ellos tienen normas muy estrictas para pagarles sobornos a las empresas. Castigan duro, además. Corren mucho más... Corren el riesgo de desaparecer y corren el riesgo de unas multas multimillonarias si violan el estatuto de las normas de corrupción para empresas extranjeras. De manera que ellos no tienen en los Estados Unidos esos 58 millones de dólares que dicen que uno de ellos pagó en Panamá. Eso no tiene nada que ver con que eso se haya hecho en los Estados Unidos. Se usó el sistema de los Estados Unidos para eso. Y ahí tienes los 92 millones de dólares de este señor que seguramente fue rastreado en los bancos de los Estados Unidos. Tú no puedes transferir ni andar con 92 millones de dólares por ahí. Pero no los puedes hacer efectivos. Tienes que usarlo. Y cualquier transferencia técnicamente pasa... La registra, ¿no? Claro. Técnicamente eso pasa... Aunque sea electrónicamente pasó por Nueva York. Quiero decir, si yo le hago a través de mi cuenta del banco, digo el nombre del banco general, a la cuenta de ahorros de Rubén Murga, de 25 dólares. Eso no es un sistema aquí... Eso hizo una transferencia completa que quedó registrado en los Estados Unidos también. De manera que si esa plata era mala vida, la mía, y yo se la transferí a Burgas, yo estoy lavando dinero si mi dinero era mala vida. Y ya usé el sistema de los Estados Unidos y ya puedo ser perseguido por los Estados Unidos porque usted... Por ese delito. ...utilice su sistema bancario. Ahora, ahora, ahora. Es la investigación, porque lo que pasa es que, como bien dice... ¿Cómo le llaman eso? Tracking, ¿no? En el seguimiento que se le da, ahora resulta que hay también... Recibió dinero de una empresa española que tiene... O sea, una empresa española que lo utilizó a él para lograr contratos en República Dominicana. O sea, no únicamente a Odebrecht, sino a una empresa española que... ¡Qué casualidad! ¿Cómo dicen los ingleses? How convenient, ¿no? Dice que esa misma empresa española que tiene una filial en Panamá es mencionada en España por supuestamente haber pagado coimas a funcionarios panameños de una empresa que se llama... De una... De una... Funcionarios del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible que se conoce como CONADES en sus siglas para la adjudicación de un contrato de 4.9 millones a una empresa que se llama INASA. Que estaba a cargo de contribución del sistema de alcantarillado sanitario de la pintada en Cocleo. O sea, vuelven los españoles también a quedar... Y tú viste ya que un fiscal anticorrupción tiene serios problemas. Porque tiene una cuenta en Panamá. En Panamá. Sí. O sea, lo mismo que estás diciendo tú. Ese es muy sencillo. O sea, el dinero más temprano que tarde. Y este fiscal anticorrupción de España que hoy deciden si puede continuar o no en el puesto porque tiene hoy que hablar con el fiscal general. No es... No está acusado de ningún soborno. Es más, esa plata está declarada. Eso fue una herencia que él recibió. Su papá. Él y sus hermanos y lo recibieron en una cuenta en Panamá. Una sociedad panameña. Y esa sociedad panameña compró unos inmuebles o ya venía el inmueble a nombre de la empresa panameña de una sociedad panameña. Y el solo hecho... Mira hasta dónde está llegando esta secuela de los Panamá Papers. El solo hecho de tener una cuenta en Panamá aunque está declarada. O sea, no es que la tienen no la tienen escondida. El solo hecho de tener una cuenta... Lo hace sospechoso. Y no es que la hace sospechoso. No solo lo hace sospechoso sino que por tratarse de un fiscal anticorrupción que se le va a poner un estándar más alto y el solo hecho de decir... Mira hasta dónde nos han estigmatizado. El solo hecho de decir es que tú tienes una cuenta en Panamá ya huele a que es una cuenta mala. Y lo que él dice y yo le doy yo le doy todas las razones eso es una cuenta declarada. O sea, yo no la he escondido. No hay nada secreto, ¿no? Hacienda o el Ministerio de Economía sería aquí. Hacienda, dice él, sabe, yo declaré pero no me pareció que eso era... Ahora están diciendo que él debió haberlo dicho en público al momento de ser nominado para el cargo de fiscal anticorrupción porque era una información relevante que él consideró en su momento que no era relevante. Pero todo esto va apuntando a que el enlace, el entramado que hay hoy en los centros financieros y en los bancos hacen imposible que uno pueda esconder esa suma de dinero y que tarde o temprano van a salir. Mira, ahora mismo, ahora mismo Panamá no va a recibir por parte de Brasil la información que se creía que iban a recibir hoy. Lo que Bobby Aisman llamó que iba a caer la bomba atómica hoy, no va a caer ninguna bomba atómica. Mañana, uno es junio. Uno es junio. Bueno, no va a caer ninguna bomba atómica. Sí, la han postergado 20 días. Bueno, entonces, lo que yo te quiero decir es que con los países que sí se llegó a acuerdos, seguramente va a aparecer Panamá por otros lados. O sea, aunque Panamá no haya recibido, no te extrañen que Colombia que sí lo va a recibir o República Dominicana que ya lo recibió o Perú que también lo va a recibir digan, bueno, como va a ser público aparezca el nombrecito de Panamá otra vez. Y Ricardo Lombana que es miembro del staff de Infoanálisis escribe el argumento de que los pagos eran por servicios de representación de Debrecht me recuerda el argumento de Pipo Virsi y añade las excusas son similares aquí, allá y acuyá. O sea, hay una similitud en cuanto a los recursos. Vamos al cambio comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.